hola gente como están estamos en un nuevo vídeo y bueno esta vez como vieron en el título les voy a mostrar un nuevo código de blog fruits que salió por la activación esta de semana santa vano de pascuas para ser más exactos y bueno antes de comenzar suscríbanse denle like un anse al disco porque está en la descripción o en el comentario fijado y si se quiere unir a creo es para gente de arriba de 30 millones batido de 30 de arriba 30 ya no se puede imposible es superar eso a obtener arriba de los arriba de con que estén cerca y que sean constantes con eso de subir ejemplo este no está subiendo mucho el nadie pero bueno ya 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 vamos vamos a ver qué onda el y sube sube bien el rmx sube bueno no estar inactivo ni general y yo estoy subiendo ahí tipo yo ahora y ahora dormido no pero pero yo ahora salgo y la mato renaji no torre en allí y le dio la la de la receta le dio esto 8 por la locura bueno Listo, no me jodas, ya está, ahí lo maté. Bueno, a ver cuánto subí, subí a 3, ok, 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 spain de maíz, qué dice este gordo, amigo, me maté o no, bueno, tiene pego activado, bueno, el código, le voy a mostrar ahora, claramente, porque salió hace, gente, salió hace 11 horas el código, estoy en una, yo, bueno, el código, acá, es este, ok, dura una hora, es un por dos de una hora, no sé ni por qué me lo puse, porque me puede servir, ah, ya está, está pasé a nivel max, no sé ni para qué lo quiero, bueno, ese sería el código, así que bueno, gente, ahora sí, lo pueden suscribirse, darle like, y unirse al discord, y ahora sí, ah, y también se unen a la crew, se unen al discord, y me hablan más en ping, o abren ticket, o mejor abran ticket, porque si no, les meten el band de de sus vidas, bueno, ejemplo, ahora la crew, nos falta, nos faltan varios, o sea, nos falta que suban, gente, me falta subir yo 10 millones, y estos de acá suban, y ya está, y ya está, que este suba 5 millones, 5 millones, 3 millones, 1 millón, 1 millón, 1 millón, 1 millón, 1,300 mil, 340 mil, 30 mil, y ya está, gente, no sé qué quiere, vamos a ir a matar a ese que está allá, porque la verdad, me tienta, hola, mejor no tardo nada, bendición, lo bueno del electric cloud, es que las salidas cargan demasiado rápido, me sentí re mal por ese chon, ahora sí, gente, chau, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.